Tenemos aquí nuestro primer invitado del día, se trata de Franklin Rodríguez, senador de la provincia de San Cristóbal por el partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, un placer tenerle por aquí, senador. Bueno, muchas gracias. Para mí siempre será de mucha satisfacción estar aquí en mi casa. Esta es mi casa, Telemicro, ¿verdad? Sí. Desde aquella oportunidad en el 2001, en Espacio, le estoy haciendo una propuesta a mi amigo Juan Ramón Gómez Díaz, de que haga un encuentro de esos mil y pico de jóvenes dominicanos que hemos ido a Telemicro. ¿Dónde están? ¿Qué ha ocurrido con su vida? Bueno, de los últimos está tú, que eres senador, está De La Mota, que es actor en México y es viceministro aquí. Bueno, pero Colombia Alcántara. Julieta Arias, que es la presentadora principal de Telemicro. Increíble, pero Livio Encarnación, otra figura. Sí, Livio Encarnación, es un gurú de la comunicación. Yo le hago otra vez la sugerencia a mi hermano Juan Ramón Gómez Díaz, tiene que hacer ese encuentro con esos jóvenes de 18, 19 años. Con los egresados. Con los egresados de Espacio, así como hace la fiesta de Telemicro, dice un carro quizás, podamos hacer ese encuentro y que él nos rifea guito ahí, tú ves. Cuando ustedes traigan algo para los próximos viajes, ¿verdad? Pero no, pero yo tuve la oportunidad de hablar con don Emilio Azcárraga y qué valoración a Juan Ramón Gómez Díaz, qué valoración a esa acción empresarial educativa hacia los jóvenes humildes de la República Dominicana. ¿Cómo iba yo a tener la oportunidad de ir a Televisa, de conocer en vivo al Chavo, de hablar con Chabelo, no hablando como un niño, sino hablando de conocer a una espectacularidad belleza como Key del Castillo, y ver todo lo que pudimos encontrar allí, ejercicio de agilidad, lo coordinó Miralba Ruiz en esos momentos. Es interesante. O sea, les reitero, llévele a mi hermano, ya pedí verlo. Él te está escuchando. Esa es una estrella. Esa es una estrella. Y se puede, y se puede... Don Percio, asuma la idea, Laura, asuma la idea. Me parece interesante porque así, una cosa bonita que presenta en la pantalla, bueno, ya tuvo un ministro, ya un senador, viceministro aquel, insertado en los medios de comunicación Colombia, más el Espinal por allá, o sea, estamos hablando de una generación que ha dado resultado y que es una generación que a la sociedad no le tiene miedo. Son jóvenes proactivos que logró descubrir Telemicro Canal 5 porque tú tenías que entregar para postular y el proceso evaluativo. Exactamente. O sea, se le dio condiciones de ser, no simplemente aquellos que tenían cierta vena política, actores sociales fundamentales en cada una de sus áreas. Bueno. La propuesta está hecha. Ya, ese es. Bueno, no solamente Juan Ramón lo está escuchando, sino que vamos a decírselo de nuevo. Claro. Para que tú, esa actitud que tú tienes... Hacemos un locro de salami, a mí me gusta muchísimo. Pero eso es lo que no es salami. Es grande, no hay problema. Eso, y todos nos gusta eso. El locro más grande del mundo lo podemos poner. Sí, claro, hasta podemos lograr el récord Guinness. Ya yo sé de récord Guinness porque hicimos el de lectura. Senador, vamos con la política. Vamos. Ayer aprobó la Junta Central Electoral, más bien ratificó el método que se estará usando para el escrutinio de las elecciones. ¿Cuál es la posición de la fuerza del pueblo? Bueno, nosotros ya en la dirección política habíamos decidido que vamos a utilizar los tres métodos y estamos estableciendo en cuáles lugares será necesario hacer una elección, proceso, en otras encuestas y en otras asambleas de delegados. Pero eso se refiere al método de las elecciones, que va a ser manual. El contenido manual, el voto manual y también el escrutinio manual y digital. La transmisión. No la metodología de elecciones que usted plantea, sino... No, 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 no el proceso interno. Bueno, pues yo vi que le mandó algo a Román Jaque, no lo he podido leer, pero se lo mandé a mi secretario, imprímeme esto para ver de qué trataba para... Puede ser esa resolución. Es la resolución que establece que la Junta Central Electoral decidió, después de recibir las informaciones de los partidos políticos, de que en el 24 se va a votar de manera manual, se van a contar los votos de manera manual y que la data se va a transmitir. Lo que se ocurrió después de la... Que fue una discusión con... No discusión, sino un tema que tocamos a más temprano y que la obra decía, Bueno, pero se suspendió esas elecciones, entonces hubo que hacer la mano manual. De hecho, de hecho, de una... Y se está realizando esos partidos. De hecho, de una ratificación. ¿Se están de acuerdo? Sí, vamos, yo vi que el delegado político de nosotros, la Junta Central Electoral, Manuel Crespo, pidió que el viernes, en la reunión de la dirección política, hablara a raíz de eso que emitió la Junta Central Electoral. Como te digo, yo de alguna manera creo que los avances tecnológicos son importantes y nosotros como partido, entonces, nos llevaría a eso, a raíz de lo que nos va a informar Manuel Crespo el viernes, entonces, emitir la opinión que nosotros creemos lo más conveniente para la salud de la democracia. Bueno, ya parece que el partido la emitió, todos los partidos la emitieron, porque la Junta sometió a consulta y después de esa consulta fue que la Junta ratificó lo que ya había aprobado. Ahora, usted mencionaba ya en el orden interno del partido sobre la metodología de escoger a los candidatos. Básicamente tres, primaria, encuesta y elección. Una de las cosas que parece que... No, primaria, encuesta y asamblea de delegados. Y asamblea de delegados. La parte de la encuesta parece siempre ser compleja, porque a veces es difícil vencer a alguien a través de una encuesta, ¿verdad? Mire, nosotros... Y que quede contento. Nosotros, así es, este es un país como que perder... Usted saca un 10 votos y el otro le sacó medio millón y usted dice que le hicieron fraude. Es un problema, una cultura que tenemos de irracionalidad democrática. Yo digo porque estamos en un país democrático, pero tenemos irracionalidad en torno a eso. Mire, nosotros estamos haciendo encuesta ahora, interna, con el objetivo de nosotros saber a tiempo qué compañero tiene posibilidades reales ante la necesidad de ir a un proceso de primaria. Y nosotros hemos acordado tres encuestas que estamos nosotros utilizando. Y en base a eso, sentarnos con la militancia, como se está haciendo ahora, a través de un trabajo de la Secretaría de Organización, por el trabajo de los dos millones que estamos buscando nosotros en este momento, que es muy bien que vamos y estamos felices por eso. Pero el objetivo es hacerle saber a algún compañero, mire, usted puede hacer un poquito más de esfuerzo para poder, porque usted tiene posibilidad. Mire, aquí yo creo que la gente lo está valorando usted, no como diputado, quizá como regidor. Mire, usted aparece aquí muy fuerte como diputado, puede aspirar a senador. Ese es el objetivo, ¿verdad? Ahora, los compañeros tienen que rubricar que tienen... Eso tendría un propósito de orientación. Es en esta primera etapa, pero tienen que los compañeros, a través de confiar en su dirección política, de confiar en su dirección política, porque cuando los compañeros te aplauden que le presentamos nosotros las encuestas internas que estamos haciendo, la valoración del presidente López Fernández, en algún lugar, te aplauden excelente bien, pero cuando le presentan la suya también, usted tiene que aceptar eso. En el caso de... Tiene que ser así. Yo es lo mismo. No, o sea, si usted valora, si cuando le estamos diciendo nosotros el trabajo de las encuestas que se está haciendo internamente y un método que utilizamos también que es muy interesante esto del juego de palabras, de qué es lo que se está hablando ahora y ese juego de palabras, lo que más te aparece el presidente al día de hoy es presidente y líder, presidente y líder, próximo, te aparece. Entonces, si tú me aplaudes eso con esas encuestas que yo te estoy presentando, excelente, presidente, muy bien, tú tienes que saber que esa encuesta lo que refleje, tú tienes que también... Sí, pero él se es reflejando al líder. Bueno, nosotros estamos... No quiero que sea candidato, pero cuando me evalúan a mí, que yo entienda... No, pero yo te puedo ser sincero, ningún partido, ningún partido va a hacer una encuesta para favorecer a quien no tenga la popularidad de la población. Nosotros, la Fuerza del Pueblo, no estamos en esas condiciones. Ni ningún partido. Estas son unas elecciones sumamente importantes como todas y por lo tanto es lo mejor de lo mejor que tenemos que presentar. Pero fíjese, usted ha planteado... Estamos a tiempo para hacer un trabajo de construcción, de fortalecimiento del liderazgo, no solamente interna, sino externa. Pero, ¿por qué externa? Porque mayoritariamente los políticos se dedican nada más a ser activos políticos cuando deben ser actores sociales. A propósito de... Pero usted ha planteado la encuesta en esa fase como una... como un proceso de evaluación, de identificar figuras con potencialidad. que parece bien, pero cuando usted y los partidos casi todos están diciendo que van a escoger encuestas para elegir candidatos, puede estar introduciendo en el partido un elemento perturbador para quien aspire y que usted le diga, mira, una encuesta me dijo que tú no eres, que es Juan. Entonces, ahí hay un problema interno del partido. ¿Por qué? ¿Por qué no escoger en el voto directo? Si Caminero tiene más popularidad, lo lógico es que él va a ganar en la encuesta. Estas encuestas que como partido estamos haciendo ahora de identificación de potencialidades, como usted dijo ahorita, es con el objetivo de saber a dónde vamos a utilizar primaria. Bueno, hay dos candidatos muy fuertes. Aquí tenemos que hacer una primaria, no se puede definir con una encuesta. Que en el caso tuyo... O sea, que es una etapa previa. Esta encuesta ahora es para saber y decirle a algún compañero o compañera, mira, tiene que hacer más esfuerzo, tiene posibilidad. Aquí en la capital la Fuerza del Pueblo haría una convención porque tú si eres el senador en San Cristóbal no vas a aspirar allá, sino que vas a aspirar en la capital. Definía eso de que tenía dos meses como senador. Aspirar aquí en la capital a la alcaldía del distrito. A mí se me acercó la dirigencia importante estructural del Distrito Nacional. Yo tengo 23 años residiendo aquí y en San Cristóbal. Porque mi rol desde el 99 cuando fui candidato a presidir los estudiantes dominicanos tuve que radicarme aquí y desde esa fecha yo estoy aquí y en San Cristóbal que me voy los jueves y hasta los domingos. Porque yo he sido desde Cambita a la capital y luego tuve que a raíz de lo del 2019 llegar para acá. me han hecho esa propuesta y la estructura completa de la juventud de la fuerza del pueblo del Distrito Nacional y a nadie la amarga el dulce y yo lo vi factible y creo tener las condiciones necesarias para poder asumir responsabilidad tan importante. ¿Cuántas aspiraciones hay más a lo interno del partido? Hay otros compañeros muy importantes muy preparados Se sospecha que al menos Rafael Paz estaría también esperando la misma posición. Se sospecha y Poloncito que es un compañero también una persona muy decente y se habla de la posibilidad de Tobías Crespo que todavía no ha definido eso un diputado exitoso excelente en fin O sea que va a estar reñida Interesante porque la fuerza del pueblo en el Distrito Nacional tiene una fortaleza excepcional Pero se pensaba que el paso de Rafael Paz del PLD hacia la fuerza del pueblo era garantizándole alguna candidatura No, no, no porque tampoco puede ser el criterio de un joven que tenga interés de desarrollo político Yo no tú no te podías un lugar para que te garanticen una cosa Porque en principio era la senaduría y quien está mejor valorado ahí es Omar Fernández No, excelentemente bien Omar está excelentemente bien Y entonces se fue a la capital a la del distrito y entonces aparece tú y imposiblemente Yo me senté con el presidente Fernández Nunca he tomado una decisión si no la consulto políticamente primero con mi familia y después con el presidente yo, mi papá mi mamá y mis hermanos y mi esposa Ese es mi Chupetico, mi tío Mi centro de pensamiento ¿Cómo le dice en inglés? Se me ve el nombre a los centros de pensamiento Mi tintán Ah, tintán Muy bien Mi papá, mi mamá mis hermanas y mi esposa es mi tintán primero Y fui consulté al presidente Don Fernández y me dijo que lo dejemos sobre la mesa y vamos a hablar algunas cosas Por lo tanto percibo que el presidente tiene otra Otra idea Otra idea Y lógicamente Que no se la hizo La orientación del papá de uno biológico y de a quien tú consideras tu orientador político de tu padre es muy fundamental Al día de hoy cada vez que le he consultado algo y él me ha dicho mira, eso no es por allí ha tenido éxito por lo tanto no puedo desviarme de la orientación de lo que él cree Sí, pero la consulta en el caso político él le dijo que sí que lo veía factible en el distrito o lo dejó sobre la mesa Él me hizo una valoración de capacidades fuera de serie incluso él me decía usted tiene una capacidad para asumir cualquier rol Lo único que yo le pido es que lo dejemos sobre la mesa para conversarlo luego del viaje a España que tenemos que él está ahora en Massachusetts vamos ahora el día 3 a España y él me pidió entonces que hacer El 3 de mayo va a España Va a España con una agenda interesante académica, política que tenemos en torno a eso y entonces bueno de todas maneras vamos a dejarlo sobre la mesa Percibir ya como que no desea eso aunque le puedo decir Y si te dice que busque No, no, no porque yo eso lo definí cuando tenía dos meses como senador No vas a ser candidato Yo creo yo estoy convencido de la única moralidad no de la bicameralidad y bajo el concepto de bicameralidad pues yo he definido esto un congreso ping pong te aprueban proyectos de ley en la Cámara de Diputados la dejamos morir en el Senado te aprueban en el Senado la dejan morir y llevo 18 proyectos de ley que han fallecido el último aprobado espero que no fallezca por importancia fue la modificación de la ley de la policía la 590-16 para el uso de armas no letales como primera acción policial y de la colocación de cámaras y geolocalizadores en los uniformes policiales y en la patrulla con el objetivo de fortalecer tanto las acciones policiales como también la defensa de los derechos del ciudadano y también estábamos hablando de colocarle un brillete a los abusadores a raíz de esta pandemia mental de que esa es mi mujer haya firmado el contrato o después de dejar firmar el contrato que esa es mi mujer y bajo la acción tienen acciones agresivas de asesinar mujeres elevé la voz y dije que las órdenes de alejamiento no tienen sentido porque la orden de alejamiento es un papel sin embargo cuando el agresor se va a acercar a la víctima a su víctima la víctima no se da cuenta ni que está a 200 metros a 100 metros a 10 metros como ocurrió con una joven ahora recientemente entonces es sugerido que a los agresores que se le ponga como medida de coerción eso se le coloque el grillete y a la mujer un dispositivo que establezca que cuando viole el perímetro los 200 o los 300 metros se le notifique que su agresor está cerca ¿por qué? y tiene que tener un distintivo la víctima porque ¿qué capacidad de acción tiene la policía a 200 metros de una víctima en República Dominicana? no tiene no tiene la capacidad de acción ir a recoger el cadáver ir a recoger el cadáver como usted dice lamentablemente entonces tenemos un desarrollo tecnológico espectacular que establecer eso de esa conectividad del grillete y el dispositivo que pueda tener la mujer obviamente el agresor paga el costo paga el costo porque eso como parte de la medida de coerción que tú pagas el costo del grillete que se le que se le pondría pero también que esté conectado con el que se le va a colocar el dispositivo a la mujer claro porque si la mujer no se da cuenta que le haga una alarma que si eso es una alarma este hombre está cerca de 200 metros ella se esguarece ella se esguarece se puede esconder o también se prepara o también se prepara porque es la preservación también o llama a la policía bueno ahora reitero lo que tú me decías fuera de cámara también la verdadera acción para eso es la educación la educación es la prevención de la educación en las escuelas públicas y por eso una de mis primeras resoluciones fue que vuelvo otra vez a las escuelas a la moral y cívica que para mí es una materia espectacular y la enseñanza de la constitución que es un mandato de la misma constitución del 2010 Franklin ¿sigues impulsando el proyecto de ley de autismo? muy bien miren creo que tenemos buenas noticias mañana aunque la sesión la convocaron para hoy era el miércoles pero el presidente de la comisión Bauta Rojas convocó para mañana a la comisión habíamos solicitado una comisión bicameral ahí entra lo que le iba también la parte del congreso de que el ping pong ese proyecto de ley fue sometido hace 11 años cuando yo tomé la palabra y sometimos el proyecto de ley Dionís Sánchez y yo la bauticé como el proyecto de ley Yudelca de la Rosa la diputada sometió eso en la cámara de diputados pero nunca fue conocida ni siquiera en la comisión ahora a raíz de recibir a Fernando Quirós lo conocen el periodista tiene un periodista hicimos una mesa del diálogo por el autismo donde integramos a todas las organizaciones que trabajan de autismo y padres y madres con niños y niñas autistas no es fácil vivir eso pero no es fácil escucharlo aquello que no lo tenemos porque una terapia mensual es 100 mil pesos para usted tener un niño o niña con todas las acciones funcionales ¿cuánto? 100 mil 25 mil semanal eso es eso es el que ya usted se imagina que eso es el que tiene un dineral con cero cobertura ¿eh? con cero cobertura con cero cobertura entonces en el proyecto le hemos tocado la salud y no hay escuela laboral todas esas cuestiones sin embargo pedí una comisión bicameral porque lo que se apruebe en el Congreso es lo que manda el Presidente de la República o lo que se hace bicameral que es un mensaje que yo le llamo también a los legisladores señores el trabajo de un legislador y el mayor éxito de un legislador es la promulgación de una ley es su trabajo entonces perimió la comisión bicameral sin embargo avanzaron un 95% con un trabajo excepcional de los senadores y diputados ¿y qué se espera entonces que pase mañana? al perimir pedimos una comisión especial en el Senado y ya mañana con Dios por delante según me dijo Bauta es posible que concluyan y que entonces el martes de la semana que viene de la otra semana se le dé informes favorables y después dos lecturas y que vaya a la Cámara de Diputados y pueda ser promulgada es tan así don Percio discúlpeme y los amigos televidentes que sometimos esa ley primero que Chile y Chile la promulgó hace alrededor de tres semanas el Presidente Boris la sometimos primero que Costa Rica Venezuela creo fue y ya ellos la promulgaron también pero hay algún obstáculo no había una discusión en torno a sanciones según me informó el senador el senador Bauta que ya yo creo que avanzaron pero resulta que desde el primer caso detectado en el mundo de autismo que fue en 1933 en Mississippi el niño Triplet apellido Triplet Great Triplet se llama 90 años después en República Dominicana todavía nosotros hasta ahora que nosotros sin lugar a dudas yo tengo la fe la certeza con Dios por delante de que ese proyecto de ley se va a probar ¿cuáles cosas está incluyendo ese proyecto de protección a las familias? le estamos estableciendo la inclusión a las casi 200 mil familias dominicanas que tiene su seguro su cobertura su acceso a la educación hay cositas tan simples por ejemplo una cosa simple yo siempre utilizo la frase del general MacArthur que el diablo estaba en los detalles porque cuando usted se traza un objetivo y hay un detalle que usted no hizo y no logra el objetivo es el diablo que le sale por ese detalle que faltó dice el general MacArthur una pequeña cosita por ejemplo nosotros estamos solicitando a los grandes centros comerciales los grandes centros comerciales que establezcan dos horas en un día a la semana que esté cero ruido usted va a cualquier plaza de aquí y usted encuentra un reggaetón a la derecha en la tienda de aquí y un reggaetón diferente a la izquierda y ellos tienen muy desarrollado la parte de audición entonces ¿por qué don Percio? porque el que tiene un niño o niña autista tiene que ir de compra se programa hacerlo por ejemplo de jueves de 4 a 6 de la tarde y ya tiene la programación y eso del autismo como otras condiciones especiales ¿por qué no la metemos en la seguridad social? son de las partes que tenemos entonces que hemos establecido en la ley su inclusión en la seguridad social en la cobertura porque eso es una barbaridad porque aparte de eso tienen que pagar una maestra sombra le llaman maestra sombra ¿por qué? porque no hay escuelas tampoco especiales porque no hay escuelas para los niños autistas porque hay que hacer un trabajo formativo en el maestro también en el maestro también mire yo recibí a una escuela bonita de niños y llevaron un niño autista que fue senador por un día que se llama Constantino y él dio un discurso ahí él dio un discurso que nos hizo llorar a todos ahí su madre estaba enfrente y su madre no aguantaba también las lágrimas pero el niño nos hizo llorar a todos y todos sus amiguitos se pararon a aplaudirle y entonces cuando yo hablaba con los amiguitos decía ese es nuestro líder porque lo hacían sentir en esa escuelita le han educado a sus amigos que es necesario su acompañamiento amistoso solidario para que él se sienta también útil e importante y buscamos entonces que se pueda lograr eso y asumirlo de verdad y el proceso de concientización a la población dominicana que ha ocurrido con marchas como la de aquí y una que se hizo por primera vez en San Cristóbal a través de un equipo que ha creado allí Blamil, Dialda Puello Pedro Ruiz y el objetivo nuestro que queremos construir un centro en San Cristóbal que es una de las provincias yo creo que es la que más porque hay muchas solicitudes de San Cristóbal para construir un centro de inclusión atención al autismo en San Cristóbal que ya el grupo Punta Cana me donó el diseño el amigo Frank Elías Reynieri ahora estoy buscando los chelitos en empresa más que los chelitos y a una me dijo yo te voy a donar todo el cemento y a otra me dijo yo te voy a donar todos los bloques que es el sur que me llama Chelito el binero ¿cómo le llama? deseamos deseamos éxito para ese proyecto en la tumba los dos millones estamos excelentes estamos excelentes y en la fuerza del pueblo tenemos demasiadas razones para sonreír no para cruzarnos de brazos sin lugar a duda mi amigo y líder Leónel Fernández lo tendremos allí en la casa grande en la casa que pueden tener 25 presidentes en periodo de 4 años en 100 años pero es un estadista que vamos a llevar para allá muchas gracias muchas gracias Franklin por estar con nosotros les pedimos a Franklin Rodríguez senador de San Cristóbal por la fuerza del pueblo vamos a una pausa y ya volvemos y ya volvemos a la fuerza del pueblo